Mi nombre es Darío Hacem, somos de la firma Roll Pro de Argentina. En abril estuvimos en China, en la feria de Cantón, y conocimos a la gente de Zenfeng. Decidimos comprar esta máquina y no nos arrepentimos porque la máquina es muy buena. Cumplieron con todo lo que prometieron y el servicio también es excelente. Así que esperamos en el futuro comprar más máquinas desde Zenfeng. Gracias.